Que tal amigos como están? El día de hoy les quiero enseñar a hacer estos anillos que están super chulos, están hechos con silicón caliente y esmaltes o barnices para uñas y también los pueden hacer con pinturas acrílicas. Yo por ejemplo hice este, que me pareció muy bonito y lo hice para que combinara con el diseño que traigo en las uñas. Lo hice un poco grande porque así me gustaba, pero bueno, ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran. Aquí, este por ejemplo, yo lo hice con lo que son pinturas acrílicas, pero de las que tienen brillitos y lo único que hice fue ponerle puntitos, esperar a que secara y aplicar capa de brillo. Este otro fue barniz rosa con brillitos también y tiene también como puntitos morados. Este fue de puros brillitos, un poco más pequeño, este otro en color morado y bueno, así nos vamos. Este otro le puse varios tonos de barniz en glitter. Este me gustó mucho porque le puse un poquito de textura. Esto lo hice con una piedrita de estas. Lo único que hice fue irlo poniendo mientras estaba caliente para que fuera agarrando la textura. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Lo que vamos a ocupar entonces van a ser barritas de silicón, una pistola de silicón y de estos anillos, las basecitas para los anillos. Y bueno, pues es realmente muy económico. Entonces, les voy a enseñar. Vamos a poner a calentar nuestra pistola y ahorita les enseño cómo es que hacemos. Aquí yo tengo ya mi pistola caliente. Hay que asegurarnos de que tengamos bastante silicón cargado y que esté bien caliente la pistola. Voy a usar un platito o pueden usar algún azulejo o sobre una barra que tengan también así, para que no se quede pegado. Ahora, voy a presionar, me voy a apoyar en las patitas que tienen aquí, lo voy a dejar y voy a empezar a presionar. Así. Voy a ir presionando, presionando sin mover las patitas de la pistola. Al tamaño que ustedes quieran, pueden irlo haciendo. Si de ustedes quieren darle la textura como con las piedras que yo les dije, lo único que vamos a hacer es cuando retiremos la pistola, poner las piedritas encima y esperar a que seque para que se amolden. Yo voy a hacer uno tan grande, yo creo que de este tamaño está bien. Lo levantamos, lo hacemos así para quitar el exceso y dejamos que se autonivele. Ahí les voy a enseñar cómo solito se va nivelando. Dejamos que se seque por completo antes de retirar del plato. Olvide decirles que también vamos a ocupar pegamento de secado rápido o algún pegamento fuerte que tengan a la mano para poder adherirlo a nuestra base del anillo. Entonces vamos a dejarlo. Aquí como pueden ver ya se niveló. Pero todavía le falta secar. Ya que ya está bien seco, ahora lo único que voy a hacer es despegarlo con un cúter, con algo o hasta con la misma uña se desprende. Así es como nos queda. Y lo único que voy a hacer es pintarlo. Yo voy a ocupar este color verde. Y lo vamos a ir pintando. Primero de un solo lado para que seque perfectamente y luego podamos dar la vuelta. Cuidando bien los bordes de que queden cubiertos. De este modo. Yo aquí ya dejé que secara. Ahora lo que voy a hacer es poner esta capa. Yo escogí este barniz de brillos pero en color azul con plata. Ahora se la voy a poner toda y vamos a esperar igual que seque por completo para después proceder a pegarlo a la base del anillo. Todos los lados debe de quedar bien cubiertos, recuerden. Así es como me queda. Voy a esperar a que seque. Aquí ya secó por este lado. Ahora lo que voy a hacer es dar la vuelta y por la parte de abajo voy a, antes que nada, a aplicar el pegamento. Voy a aplicar aquí una gota de pegamento. Y voy a poner la base de mi anillo. De este modo y vamos a dejar que seque. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser dar la vuelta y por la parte de abajo para que se vea bonito todo, vamos a pintar también la parte de abajo. Iba a decirles a barnizar. Vamos a pintar bien todo. También por la parte de abajo. Así, para que también se vea bonito. Bueno, así es como nos queda. Déjenme quito este otro para que vean cómo es que queda ya en la mano. La ventaja de este tipo de anillos es que lo podemos hacer al tamaño que nosotros queramos por aquí abajo. Este se puede hacer más grande. Y se pueden hacer, este, para niñas o para nosotros más grandes, ¿no? Ahí tienen cómo queda. Bueno, pues espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan los próximos videos. Y bueno, pues déjenme un pulgar arriba y hasta el próximo video. Besitos, chao.